50 estudiantes de medicina van a realizar la primer feria de educación sexual en la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco. Vení y vamos a conocerlos. Consta de una actividad de 3 días, realizada el 1, 2 y 3 de septiembre, en dependencias de nuestra universidad, y va a constar de distintas actividades. Vamos a tener stands que van a tratar temas, por ejemplo, embarazo adolescente, aborto, higiene, identidad de género. A su vez también vamos a tener de forma paralela distintas charlas, talleres, y también vamos a tener un espacio de cine de barrio. Básicamente esto surge, digamos, de una cátedra que cruzamos el año pasado con una compañera y amigas, Lucia Yones, llamada Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos. Y surge también de nuestras experiencias en la universidad, digamos, también a nuestro nivel secundario, experiencias personales, también de recolectar información de otros compañeros y conocidos. Y vimos que la temática muchas veces no se aborda. Nos motivó esto también a impulsar este proyecto. La verdad es que fue tomando forma, fue agarrando vuelo y vimos la motivación de mucha gente. Y hoy en día somos alrededor de 50 estudiantes de medicina detrás de esto.